Hola Hola, bienvenidos otra vez, soy Ana y hoy os presento el In My Mailbox de Julio ¿Por qué de Julio? Porque me quedé ahí Y porque en Agosto, como no, me lo tomé de relax totalmente Y tiré de los libros que tenía pendientes He decidido hacer en Septiembre, pues el de Julio, que es el que tocaba En el canal hace... me quedé creo que en Marzo O sea que os debía también algunos, así en plan vídeo Así que os presento Julio, tanto en el blog como en el canal Y nada, será un vídeo muy cortito porque solo tuve 5 adquisiciones nuevas Y vamos allá Para empezar, os voy a enseñar el que me hizo mucha ilusión tener Mil lugares donde encontrarte de Cauda Gray Creo que es Gray, porque va con A, si fuera Gray, ¿no? Pues sería con E, vale, vale Este lo fui a buscar el primer día que salió No me acuerdo ahora del día exacto, no sé si era el 19 de julio o si... no sé, ahora... Y nada, fui, ya os digo, porque desde que leí que lo iban a traducir Tenía muchas ganas de leerlo Y fui, eso, el mismo día Y no me lo pudieron vender porque estaba aún en cajas O sea que imaginaros la desilusión Mucho Así que nada, fui al día siguiente a otra librería y me lo compré Pero no me lo pude leer hasta agosto Que lo... nada Lo cogí y me lo leí en muy pocos días En 4 o 5 días Porque me enganchó bastante Dentro de poco tendréis la reseña Que ya la tengo preparada en el blog Y a ver qué os parece Aquí también otra cosa que quería deciros Es que en este libro Empecé a usar los post-its estos Para marcar... para marcar frases Se me ha quedado pegado Ah no, que es de aquí Bueno, a usar los post-its estos de colores Que me los compré de colores Porque ya sabéis que me gustan mucho los colores Hay algún turqueso por aquí Y nada, deciros pues que va muy bien La verdad Todo el mundo me decía Oye, ¿no usas? Digo no Porque como me acostumbré tanto a leer en digital Pues claro, no me había acostumbrado a los post-its Y la verdad es que va muy bien Así no tengo que andar siempre con el móvil Cogiendo frases y apuntando cosas Así que os recomiendo tanto el libro 100% recomendable Y los post-its De la editorial Tumbuktu Nos enviaron a las integrantes De la iniciativa Cadena de Comentarios Que ya sabéis que participo desde... Bueno, soy una de las veteranas Para la lectura conjunta Como la primera lectura conjunta que se hizo No acabó de todo muy bien Que ya os lo cuente por el blog Nos enviaron otra de sus lecturas Bajo la luna del Amazonas De Lidia Alfaro Que como ya os comenté en el blog Si no ya os dejaré los links para que estéis al día Me hacía mucha ilusión Porque conocí a Lidia en un libro de arena Que bueno, estábamos ahí Era como una comunidad Que la gente escribía y tal Para lectores y demás Hace un montonazo de años Por allá en 2009 o por ahí Y yo estaba allí Y conocí a Lidia en sus primeros textos En sus primeros relatos Y ostras cuando me dijeron Que íbamos a leer la novela Pues me encantó, ¿no? Y nada, la verdad es que Está muy bien Al principio me costó un poquito Por todo el trauma que sufre Melinda Y demás Pero bueno, tenéis la reseña en el blog Os dejaré el link en la cajita de la descripción también Para que podáis ir a leerla Si no la habéis leído Y en el mismo envío Tumbuktu me envió Bajo la luna del Amazonas Y despiértame con un beso De Clara Álborí Que también tengo muchas ganas de leer Aún no lo he podido empezar Pero lo tengo allí Está llamando Léeme, léeme Y nada, muchas gracias a Tumbuktu Por los envíos Y que nada, tendréis las reseñas De novela gráfica Me compré Lola Que hacía mucho que lo tenía visto Pero no me animaba nunca a comprarlo Es de Alejandra Lunik Era una ilustradora Y bueno, primero que me enamoré Por el dibujo de la portada Porque me pareció muy bonito Luego cuando lo ojé La verdad es que me lo leí nada En media horita o así Ya lo tenía leído Así que pasó un derreír La verdad es que son Son historias cotidianas Puntos así de una página O bueno, también lo va Alternando con las ilustraciones Estas pequeñitas Que también hacen gracia Por las caritas que tienen Y bueno Encontraréis la reseña En el blog En colaboración con el portal Patata Brava Y ya os digo La verdad es que me gustó mucho Y si os gusta Alejandra O no sabéis de esto Pero os gustan Estos dibujines así Mira Yo los domingos Pues la verdad es que Está muy muy bien Lo mejor de todo Era la hormona asesina Buenísima De verdad Muy muy buena Os lo recomiendo Y si queréis saber mi opinión Y demás Ya os digo Os dejaré el link En la cajita de la descripción Para que podáis Leer bien bien De qué va Y ya para terminar Como en julio Fue mi santo Santa Ana Me regalaron El principito Y nada Es el libro Tapar Pero es en tapadura Con dibujos Del autor Que no os daré el nombre Porque el francés Y yo no somos muy amigos O sea que todo el mundo Sabe quién es el autor El principito Así que vosotros mismos Está muy bien Además tiene muchos detallitos Las estrellitas De De los números De página Bueno la verdad Es que está Está muy bien De esta no tengo reseña Y no sé si la haré Supongo que sí Porque es el libro Es el libro que tengo De Para leerme Cada X tiempo La verdad es que lo tengo allí Como Bueno Cuando no tengo nada que hacer Pues me leo el principito Así que bueno Quizás sí que os haga una reseña O una video reseña Para que podáis ver bien Las ilustraciones Y demás Que ahora de aquí Quizás no se ve muy bien Y nada Estos han sido Bueno estos fueron Mis libros de julio Ya os digo En agosto No obtuve ninguno Así que Sí que me tocaron unos Creo que dos concursos Pero no me llegaron los libros Hasta este mes Así que el mes que viene Seguramente tendré más Bueno ya os digo que sí Y nada Ya sabéis que me podéis seguir En Facebook y en Twitter Respondir a todos vuestros comentarios Tanto aquí como en el blog Os podéis suscribir Le podéis dar like Decidme si os gustan los libros Si os los habéis leído Los queréis leer Y nada Que nos leemos y nos vemos Adiós Olé 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 Gracias.